Ariel Robles del Partido Frente Amplio y Carlos Felipe García de la Unidad Social Cristiana conocieron desde anoche que serán parte de la Asamblea Legislativa 2022-2026. Ambos vivieron con emoción tras conocer los resultados. Emocionados, un poco emocionados, emocionadas, contentos, contentas de lograr alcanzar esta meta, lo habíamos dicho ya en algún momento, que veíamos una diputación no como el fin, sino como una forma de seguir construyendo un proyecto político. Y bueno, un proyecto político que todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy ha sido sin negociar ninguno de nuestros principios. Un gran agradecimiento a todas esas personas que nos acompañaron el día de ayer con su voto, a toda esa dirigencia del Cantón de Pérez Celedón, de los cantones de Dota, Tarrasul, Leon Cortés, Acerrí, Costa, Mora, Puriscal y Alajuelita, que hicieron que tuviéramos la cantidad de votos necesarios para llegar a la Asamblea Legislativa. Robles y García desde ya anuncian que sus labores en el Congreso se realizarán sin olvidar su cantón de procedencia. Yo creo que desde la regiduría lo hemos hecho también aquí en el Consejo Municipal. Nuestro trabajo ha sido diferente, ha sido un trabajo que no llegamos a la regiduría solamente a aparecer cada semana, cada martes, llegar y sentarnos ahí a levantar la mano o hablar en un micrófono, sino que asumimos una regiduría de un pie en la calle y de un pie en el espacio de representación. Esa es nuestra práctica política, así es que asumimos la política en nuestro caso. Carlos Felipe García cercano al cantón de Pérez, incluso previo a asumir, ya estaremos estableciendo las sesiones de trabajo con los líderes comunales, con la fracción municipal, con los grupos organizados de los distritos para ir viendo cuáles serán las prioridades en la agenda de trabajo. Evidentemente también viene un proceso de preparación a nivel de agenda legislativa y por cierto, otra realidad a la que no podemos ser ajenos, como es la segunda ronda electoral. Ver quién va a ser el partido político y el candidato que va a llegar a la presidencia de la república porque eso determina muchísimo la dinámica de cómo va a gestarse la planificación y ejecución en los próximos cuatro años. Felipe García hasta habló de una agenda conjunta con Robles. Lo veo como una oportunidad, ojalá que con el compañero Ariel Robles podamos construir y trabajar una agenda conjunta en pro del interés cantonal, una alianza, porque efectivamente a pesar de que algunas otras opciones políticas sacaron más votos que nosotros dos y que no son del cantón, bueno, a que nosotros nos toca hacer responsabilidad de ir a poner el interés cantonal en el proceso de toma de decisiones y de articulación de la institución. En el caso del representante del Frente Amplio, dejó claro que su llegada a la asamblea se vino fraguando desde mucho tiempo atrás. Esta diputación no nació en este proceso electoral, no nace ayer, sino que se construyó por años de años, a pesar de que yo no sea un roco, no sea muy viejo, pero por años de años, más de 10 años, desde que estaba como estudiante universitario aquí en la Universidad Nacional, hemos luchado, hemos luchado por ese espacio, nos ha costado mucho, nadie nos lo ha regalado. Sangre joven de Pérez Celedón, que llegará al Congreso desde el primero de mayo, de 2022.